Yadam, ¿pero que no vive en una casa de Bloch? Hay que preguntarle a Pastora, a ver a dónde es que está chocado. Pues, si estamos en Coba. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde que vive? Es ahí que vive. No, porque yo digo, que le pregunten que si es allá en la casa de Chano, aquello de Bloch. No, es aquí que vive. Es ahí que vive. Él dormía allí, en esa casa. Yolanda, espérate, Yolanda, que ellos van a visitar. Yo ya estaba habitando, yo estaba bebiendo el rumo Mateo. ¿Puedes poner la mano de la pared? ¡No empujen, no empujen! ¡Suave, suave! Coño, hombre. Hay mi carne. Cuando es aquí de la comunidad, señorita. ¿De la siena? De la siena, si la tijeta a boquina. Pablo, yo creo yo le decí a Pablo. ¿Era que he sufrido de algo? Estuvo una gripa? y fumaba de quien está viviendo de un hombre llamado adrián digamos y holanda y holanda cuando fue la autoridad no no Gracias por ver el video.